Ayrton Londero, felicitaciones, poleman provisorio del TC Pista. Sensaciones iniciales que te demostró el Ford en este arranque de sábado. Bueno, buenos días para vos, tanto audiencia. La verdad que muy contento porque, bueno, pudimos lograr una pole provisoria que en lo anímico me viene muy bien, nos hacía falta. Veníamos ya de varias carreras que no podíamos venir con un funcionamiento óptimo y a lo que uno espera después de la temporada anterior que vinimos teniendo un buen presente, digamos, y después a lo último no caímos y no pudimos revertir la situación hasta este año. Así que, bueno, este primer puesto provisorio, esperemos que en la segunda tanda lo podamos defender o mejorar. Sabemos que tenemos un autazo, tenemos un buen auto, tenemos un buen motor. Tengo un gran equipo atrás que a pesar de los malos momentos que tuvimos los pudimos revertir y, bueno, eso nos hace fuerte para encarar este fin de semana y, bueno, ojalá sea el puntapié inicial para este campeonato que nos ve un poquito por ahí complicados los puntos, pero sabemos que metiendo un buen resultado nos podemos meter en los puestos adelante en el campeonato y, bueno, eso queremos para este fin de semana y vinimos en busca de esos puntos que necesarios. ¿Cuál fue la fortaleza del auto en la vuelta rápida que te permitió hacer este tiempo? Creo que fue una sola vuelta, la primera. El clave fue la chupada en el parcial 1 y poder traccionar bien en el 2 para poder desarrollar todo el curvón y la recta rápido. Fue ahí donde nos defendimos con el tiempo. Los otros dos parciales fueron bastante parecidos a los demás. Pero, bueno, hay que salir a hacer de nuevo lo mismo en la segunda clasificación y tratar de mejorarlo, defenderlo, que es el objetivo nuestro, obviamente, andar lo más adelante posible, pero es un mérito grande de todo el equipo poder estar primero y tener el mejor auto. Así que agradecerle a ellos, a mi sponsor, a mi familia, a todos mis amigos, a la gente que me está acompañando y rodeando y, bueno, a la gente de General Ramírez que hace un esfuerzo enorme de allá. Ailton, gracias por otro minuto para Comundo Sport y que sea con éxito la segunda clasificación. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo grande.